Música Ahí estamos Juan Cristian Aguirre, ¿cómo estás? Excelente, muy bien amigo Rodrigo, ¿tú qué tal? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Cómo te la pasaste? Pues bonito, muy bonito, con lluvia, calorado, ya lo sabemos con estos pinches tiempos, Alex siempre me regaña porque dice que hago conversación de viejo, güey, que por el tiempo y que no sé qué. Pues estás viejito, estás viejito, no de rockero, güey. Entiéndanme, entiéndanme por favor que soy un mortal normal ahí. Un mortal. Que se la pasa, esclavo del video y de las transmisiones en directo. Te encanta, ¿verdad? Si quieres, es tu complejo de querer ser famoso amigo. Sí, nuestro complejo, ¿no? No, pues yo, no, no es mi plataforma. No, pues no, en realidad es el complejo de compartir buena onda con la gente. Sí, eso sí, de hablar cualquiera, ver cuántas personas son capaces de ver tanta pendejada que decimos, güey. Yo creo que más que eso, la neta, la neta, la neta, a mí sí me gusta compartir las cosas interesantes, lo que se me hace interesante, güey. Ay, sí, me gusta evangelizar a las personas. No, no, no evangelizar, compartir. Ah, muy bien, muy bien. Digo, hay un chingo de gente que no le gusta esto, ¿no? No nos ven, evidentemente. Eso está bien, se vale, o sea, también somos dos pendejos hablando nada más de lo que nos gusta, güey. O sea, es como cuando estás en un restaurante, en un café, güey, y hay dos personas detrás de ti, güey, hablando cualquier mamá, súper apasionados, y estás así como, ver, qué pedo con esta gente, ¿no? Pues es para compartirle con la gente la buena onda, güey. Sí. La pasión, la pasión de escuchar la nueva canción de Arcade Fire, güey. Ah, que sí, ¿verdad? Sucar una nueva canción. ¿Qué te parece si presentamos esto? Oye, pero fue una locura, ¿sí viste? ¿En el Primavera vendían el sencillo y la gente perradísima? Exactamente, por ahí empezó el leak, el, bueno, sí, no sé, no sé cómo llamarlo, pero sí, un vato. Pues ahí la lanzaron, o sea, ahí lo estaban vendiendo el disco, bueno, el sencillo, pues ya, o sea, pues qué más quieres, ¿no? Es así como somos, no sé, es como ya saben que la gente va a compartir lo que ellos hagan, ¿no? Sí. Es como, o sea, pues ya saben que sí traen mucho nivel. Híjole, ahí, eso podemos entrar en discusión, pero más adelante. Primero que nada, esta es la emisión número 13 de Departamentos. Qué buena suerte. Y a Gástrico TV, exactamente, es un número místico, ¿no? Sí. De mello para algunos. La emisión número 13. Sí. El número cabalístico también. Sí, es un número. Está chido. Sí, es un número claro. A mí me gusta mucho el 13, entonces no tengo... Hay hoteles que no tienen ese piso, ¿no? Si no me equivoco. O es algo que escuché en una película y se me quedó grabado como... No, dicen que sí, hay unos en particular, me imagino que no todos, pero... Esta es la emisión número 13 de Departamentos, que brincamos la barrera de los tres meses. Sí. Muy bien, güey. Y pues nada, pueden comunicarse con nosotros vía Twitter en arroba elgástrico. También pueden hacerlo vía Facebook, como estamos transmitiendo en este momento en diagonalgástrico. Está el Facebook Live ahorita, o sea, que si quieren, compártanlo con sus amiguitos. Y con quien más confianza le tengan. Y pues si quieren también, directamente con el maestrazo Juan Cristian Aguirre, arroba Alfaro de la Luz en todas sus redes sociales, o con su Servivar, arroba Rogalaner en Twitter. Ahí podemos echarle un ojo a lo que piensan y a todo lo que opinan de este par y de este programa. Humilde programa, semanal. Humildísimo. De cultura pop audiovisual. Ajá. ¿No? Sí. Eh. Eh. Bueno. Ahora sí, pues, ¿en qué arrancamos? Ya arrancamos con lo de Arcade Fire, pues vamos a seguir con Arcade Fire, ¿no? Pues date. Yo no tengo mucho que decir acerca de ellos. No, pues ya dijiste que te encuerdas y te mojas. No, no, sinceramente, la única canción que sí te manejo bien, Rebellion. Y ya. Rebellion Lies, sí. Y ya, o sea, Neon Bible, nunca he escuchado ese disco, The Suburbs tampoco lo he escuchado. Y pues, o sea, no es una banda que me guste, solo ese sencillo fue así como para mí tremendo. O sea, todavía lo puedo escuchar y me encanta. De hecho, me acuerdo mucho de un documental que sacaron de Glastonbury, donde sale esa canción de Rebellion y se me hizo así épica, güey. Me gustan mucho esos coritos, güey. Pero, pues ya. A mí Rebellion me gusta mucho cuando suena duro, pero cuando suenan las campanitas se me hace gacha, güey. Es cada quien. Vamos. Exacto, cada quien, pero a mí, personalmente, Arcade Fire se me hace una banda igual de sencillos, güey. No, Rodrigo, tú andas muy... A mí me parece, digo, a mí nunca me ha parecido una gran banda y conozco gente que le gusta música increíble que los mama, güey. Que neta se va de espaldas y dice, güey, estos güey son, tú no sé, güey, lo que quieras, lo mejor del mundo. Los músicos que el mundo estaba esperando, güey. Radiohead es un payaso al lado de ellos, así, así. Les digo, opiniones, güey, se vale, se vale. Pero no nos podemos quedar con lo de opiniones, ¿no? No, pues, o sea, digo, cada quien... Hay que desmenuzar un poquito, güey. Algo estaba leyendo ahorita con todo este tema de que estuvieron en el primavera, güey, lo del sencillo y todo el ruido que vienen haciendo. O sea, de hecho, no recuerdo si fue en Spin o en Pitchfork, pero un 2 de junio estaba escribiendo un vato, uno de los que escribe artículos ahí en esta revista, o en esta publicación virtual, poniendo que Arcade Fire ya era una banda de hueva, ¿no? Que vivíamos... Creo que lo... No era en Vice que decían cuando era un chévere o algo así. Era ahí, o sea, te digo, yo apenas, no sé si en Vice también, pero al menos, te digo, en algún estado de Pitchfork o Spin, y decía el vato así como que, pues sí, teníamos este sencillo de Rebellion que nos encantó, teníamos estas canciones de Neon Bible que nos gustaron un buen, y seguimos con este sentimiento de querer escuchar la siguiente gran canción de Arcade Fire, ¿no? Ahora salió este nuevo sencillo y, pues, sí suena, o sea, ya no suena a ellos, ¿no? Ya no, ya se nota la mano de este, de la mitad de Daft Punk, no recuerdo cómo se llama... De Tomas de la Galter. Exacto, ¿no? O sea, que ya no, ya, o sea, ya no tiene estos coritos, ya no tiene esta energía. Corte A, este, hacen su, su crónica del festival Primavera, güey, y mamándole la verga bien cabrón, Arcade Fire, güey, que hicieron un show secreto, o un show, pues no secreto, sino un show sorpresa, este, un día antes de... De lo que, de lo que tenían ellos por hacer, que ahí fue donde sacaron el sencillo, güey, que también vendieron en la tienda oficial de, este, del Primavera, el sencillo para que la gente lo pueda tener en físico, güey. Entonces, pues, lo chistoso es eso, ¿no? Como, como un mismo medio primero, digo, también su redacción, ¿no? Pero, pero primero destruye a una banda y ya después, o sea, tres días después, el 5 de junio, güey, publicas así, no mames, lo mejor que ha pasado, son unos chingones, güey. Pero eso está súper mal, porque al menos entendería que no hay una, vamos, la gente que estás contratando, pues no va... Pero está bien, igual ese es el punto, ¿no? O sea, el punto es que haya, haya diferentes puntos de vista. Pero si un medio tiene una línea editorial, o hay una comunión entre, entre los integrantes, pues, habla de eso, ¿no? Como, ¿por qué lo deshaces y luego lo, lo enviosas, no? O sea, pues, por eso, o sea, un vato escribió su, su nota o su artículo y dijo en él, ya, o sea, si rifaban y todavía espero escuchar cosas padres de ellos. Y alguien más que fue a cubrir todo un festival, pues, habló, habló de lo que le gustó del festival, ¿no? Lo que pudo ver, güey. Entonces, creo que ahí también es, o sea, es válido, güey. Al fin del día, una banda que escuchas en disco no necesariamente te va a gustar en vivo y viceversa, güey. Una banda que te guste en vivo no necesariamente te va a gustar en disco, güey. Sí, 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 sí. Digo, al final está chido. Lo que, lo que no sé, güey, es si ahora cualquier reseñista, al menos en Gástrico TV, güey, estamos, digo, tú lo sabes, estamos en contra de las reseñas, ¿no? Claro. Por, por lo que significan, por, por una reseña puede hacer, o una mala reseña puede hacer que mucha gente deje de escuchar un gran disco, ¿no? ¿Por qué? Porque se van con la finta, porque le hacen caso a alguien. Ahí la pregunta es, ¿de qué otra manera? ¿De qué otra manera podrías descubrir discos? Creo que eso está perdiendo. Antes, todavía hoy, había o hay reseñistas muy respetables, ¿no? Muy cabrones, güey. Pero igual, cada vez más hay reseñas como basura, güey, ¿no? Como de Juan y Abraham te pueden llegar a decir, o sea, escribir. Alguna cosa es venir, estar una hora en un programa y emitir un juicio, ¿no? Y decir, bueno, a mí no me gustó por esto, por esto, por esto, pero, pues, vayan a ver. Y al, y otra cosa es como, vamos, al final, creo que internet, con todo lo vasto que puede ser, con todo lo grande, con toda la gente que puedes llegar, al final, pues, si no estás ahí con el SEO de Google o súper posicionado con tu sitio en Facebook, pues, a lo mejor no llegas a tanta gente como crees, ¿no? Y una publicación como Spin, como Pitchfork, como lo que sea, alguna revista como Rolling Stone, si hace una, una reseña perra, güey, de un disco, pues, puede ser que se vaya a la basura ese gasto, ¿no? El gasto del estudio, el gasto de la grabación, de la masterización, de la mezcla, del productor, porque a lo mejor un güey que le gusta el house, lo pusieron a reseñar un disco de pop o de metal. No, no sé. Pero, bueno, yo no sé si eso llegue a pasar, tal cual así, este, pero. Yo he oído reseñas, ¿eh? En revistas de güeyes que son, pues, como de, no sé, como de Stone Rock, reseñando discos como de Onda, Empire of the Sun. Ariana Grande. No, 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 ni siquiera, sin irnos tan, tan polarizados, ¿no? Pero como de Empire of the Sun, güey, que, pues, evidentemente le va a cagar, güey. Pero, pues, también es como, o sea, no sé, güey, yo ahí, ahí creo que, creo que, o sea, lo bueno es ver que, que existen esos discos, ¿no? O sea, independientemente si es una reseña buena o una reseña mala, lo importante es darte cuenta que, que hay nuevos discos, porque luego lo que pasa es que ya no sabes dónde encontrar nueva música, ¿no? Y ya te quedas con, o sea, me gustó esta banda y te vas chutando y chutando los discos nuevos que sacan, pero ya averiguar dónde hay nuevas bandas es más difícil, güey. Creo que, aunque, o sea, cuando ya te clavas en eso de estar leyendo reseñas, güey, ya sabes perfectamente que una reseña no te va a alcanzar a decir lo suficiente que te podría decir, ¿no? O sea, me ha pasado igual, porque a mí sí me gusta leer bastantes reseñas, la verdad, este, que de repente veo unas de 5.2, güey, 6.3, y de todas maneras escucho el disco y luego me gusta un chingo. Exacto. Y pues me vale madres el 5.2 o 6.3, pero la ventaja es esa, güey, que al menos en la reseña alcanzas a ver un poquito como el, que este, con quién tocaban, o este, qué género es, o quién produjo, o quién colaboró, ese tipo de detalles que a mí, al menos que soy melomano, pues sí me ayudan a tomar la decisión de escuchar un disco nuevo de una banda nueva que no conozco, ¿no? Por ejemplo, me gusta, o sea, yo, bueno, al menos no yo, en contra del sitio, la línea de este sitio, este, como en contra de la reseña en sí, ¿no? De calificar, de la calificación, de decir, no vean, no escuchen este disco porque es una basura, no sé qué, es en contra de eso, ¿no? En contra de los datos y eso, no, claro que no, está bien chingón saber quién produjo un disco, con quién se están pegando, cuál es el tono que traen, güey, no sé. Mucho de ese tipo de cosas es lo que está bien increíble, ¿no? De que te compartan de dónde viene, dónde lo grabaron, güey, qué juguetes usaron. Eso es que es parte de eso. Eso está chingón. Pero una reseña donde alguien, alguien califica como por sus huevos, güey, algo, no creo que esté chido, como un acto serio, no sé, de describirlo, así como, vamos, hay banda que pesa mucho, fue músico, o llevan años en la industria y que lo hacen incluso como muy respetuosamente, ¿no? Como, bueno, escuchamos esto, esto, yo creo que este riff está mal porque esto y por lo otro, la mezcla, la chingada, que incluso nosotros lo podemos hacer aquí mismo, ¿no? Pero, no sé, ya me estoy clavando mucho. Sí, demasiado, güey, pero bueno, hablando de reseñas, pues, no sé si viste que Spin ya aventó su top 50 de mitad de año, güey, que les encanta hacer listas a estos cuates. Ay, a los de Spin sí les encanta, güey, y aparte, no solamente les encanta, les encanta. Spin y Rolling Stone, ¿no? La revista también, esos dos son como los que siempre hacen su listita. No solo les encanta, güey, les encanta, al menos Spin, poner cosas como decir, ah, pues, si todos estos güeyes les gusta esto, yo voy a poner esto otro. Es súper raro, al menos el conteo de fin de año, güey. Porque lo que veo en el conteo que está saliendo ahorita, es muy normal. Número, número uno, Kendrick Lamar, que, pues, digo, está bien. Número dos, Alice Coltrane, que, güey, no esperaba que ese disco estuviera en número dos, no sé si alguien lo ubica. Igual si lo puedes buscar de volada, Ro. ¿Sí lo ubicas ese disco? Ajá. No, yo no le he entrado a Alice Coltrane. World Spirituality Classics 1, The Ecstatic Music of Alice Coltrane, y un nombre que no puedo pronunciar en este momento, y no me atrevo a hacerlo, güey. Pero, pues, es World Music, básicamente, ¿no? Y es el disco número dos que están poniendo en su top 50 de medio año, que se me hace padre, güey, la neta. Buena, buena música. Digo, si te gusta The World Music, pues, está chingón, güey. Y, pues, que se atrevieran a poner el número dos, ¿no? Este, por ahí tenemos igual, número tres es Thundercut, el disco Drunk, que, pues, igual es puro hype. Este, o sea, son buenos. Yo creo que sí, güey. Sí es bueno, la neta, sí es bueno, es divertido. No, de que es bueno es bueno, pero yo no creo que sea el tercer mejor disco de lo que va el año, güey. Esto es Al final del día es completamente subjetivo Que era lo que decíamos de una reseña En el cuarto tenemos a una chica Que no ubico para nada que se llama Julie Byrne Byrne Not even happiness No tengo idea de que sea Es cuando ya me siento un poco viejo En sexto lugar está Paramore El nuevo disco de Paramore After Laughter Que está curioso ¿no? No sé, no le he entrado No tengo nada de curiosidad De entrarle No digo curioso el lugar que tiene No de entrarle Magde Marco en el número 10 Con This is all talk Que igual le acabo de extraer el video Yo creo que ese sí es hype Yo creo que Magde Marco Está sonando tanto Lo estás leyendo tanto por todos lados Que a mí sí se me hace un hype Siempre que saca algo Si saca un sencillo Si saca un EP Igual que quieras Y no por eso es como La onda No te parece que sea bueno Eso No me parece malo Pero tampoco me parece un gran disco ¿No? No lo he escuchado sinceramente Desde Sadat Days No escucho un disco completo En Magde Marco Que ya tiene igual su rato Creo que lo único que simpatizo ahorita Es con Kendrick Lamar En mi humilde opinión Es un buen disco No sé si en el número 1 Pero al menos en lo que va del año Entrándole a su tren del mame De estos güeyes de Spin Es un muy buen disco Pero no mames Quítate que ahí te voy Porque ahí viene Ahí viene Lord Ahí viene Ikepfire Ahí viene Prophets of Rage Sí pues digo Llevamos medio año O sea En el 11 y 12 Tenemos a Drake Y ni siquiera llevamos medio año Pues ya estamos en junio amigo Pues hasta que termine Eso sí Ahí tienes razón Eh bueno Phoenix todavía ni sale el disco Güey Y estos güeyes ya lo andan poniendo Como el 12 En el número 12 Pues bueno DXX en 15 En el 15 Güey Slowdive en el 14 Dirty Projectors 17 Güey Dirty Projectors por ejemplo Yo creo que Yo creo Yo personalmente Creo que es el mejor disco Que Paramore Un mejor disco Que Kelani Güey Pues sí El de los Dirty Projectors Vino de Amber Kaufman Que también se ve bueno Güey Me sorprendió que Que en el 45 Aparezca el disco De Ryuchi Sakamoto Güey Estuve escuchando Estuve leyendo más bien A mí A mí me gusta un chingo Le gusta mucho Es que ese vato Ese vato Ha hecho carrera Este Haciendo scores De películas Y hay una El score más famoso Es una con David Bowie Que se llama Merry Christmas Mystery No me acuerdo El nombre Del vato Pero es una Es una donde David Bowie Es un soldado Este Está O sea El vato está Este Ryuchi Sakamoto Está loquito Güey Y me sorprendió justo Que se coló En el lugar 45 Del top 50 Yo no creo que Se cuele Yo creo que más bien Los de Spin Les late Esas mamadas Por ejemplo Me gusta mucho Que esté Jason Jason O sea En el lugar que quieras Güey Pero es una artista Nueva de Oakland Que suena muy chido Güey Que está trabajando bien Que este perfume Genius También está chido Porque su sonido Cambió Enormidades Güey Está Es totalmente Diferente a lo que Estábamos acostumbrados A escuchar Por ejemplo Independientemente El lugar donde lo pongan Creo que está chido Que estén ellos Yo los Japandroids ¿No? Que son Sí Muy buenos Yo no metería Por ejemplo A DXX La neta es que su disco Está muy 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 gris Pues no lo he escuchado En mi opinión ¿No? La neta no lo he escuchado De año Slowdive Está bueno Me gusta mucho El de Feist A mí me da flojera Pues sí Pero pues es Feist O sea Así suena Arca güey Que igual Por ahí anda Haciendo ruido todavía Fíjate que Arca Yo no le he entrado Es el peruano ¿No? Ah Es sudamericano No recuerdo dónde Pero sí es sudamericano Es un El El Bueno Bueno sí Pues productor Con todo mundo güey O sea Ha producido con FK2X Güey Ha producido con Con Bjorkway O sea Cualquier Sí O sea Es un vato Muy de moda Muy en boga No sé si No sé si Me encanta Me gusta por ejemplo Que esté Sid La La vocalista De De internet Ah Ah Ya Tiene una gran voz Y está bueno el disco Está Está muy suave O sea Si Si estás buscando Algo Pues loco Suave No lo vas a encontrar ahí ¿No? Ya Muy 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 como La banda de Tyler The Creator Que Tiene Pues todo ahí Muy ¿Cómo decirlo güey? Sofisticado Quizá Puede ser Real State Me gusta que esté Me gusta que esté Spoon Y creo que está más arriba O debería estar más arriba El disco de Sanfa Es un discazo güey Y no creo que deba estar en 28 Güey Vamos Una vez más Es Spin Gustos güey Y son gustos Al final del día Sí Y les gusta hacer este tipo de cosas Y justo Pues caímos ¿No? Estamos hablando de ello Es decir Está bien O sea Se vale Ese es el punto Al final del día También Regreso a lo mismo O sea Tienes Si andabas un poco Perdido En que escuchar este año Pues al menos tienes 50 propuestas Güey Que puedes decir Si te gustan o no te gustan ¿No? Y decir Ah si tenían razón O no No tenían razón Güey Voy a escuchar otra cosa ¿No? Y eso nos da pie Creo A pasar al siguiente tema Que es Lo puedes escuchar Ahora tan fácil Con una suscripción Muy barata De Apple Music Spotify De ser Lo que quieras O sea Vamos Son 50 propuestas Que puedes Tener al alcance De tu mano Streamear sin problemas ¿No? Exactamente Y que justo Es lo que me platicabas Hace ratito Apple Music En particular Pues ha sido un chingo Así un vergo Güey Es que han hecho Muy buena estrategia Muy buena campaña Güey O sea Desde que están Ahorita con los estudios Si eres estudiante Güey Te lo dejan en 50 pesos La membresía Que seguramente En el gabacho Estar en 3 dólares Güey 5 dólares Que pues güey No es nada Neta no es nada Güey O sea 50 pesos Es una cajetilla De cigarros Güey Al mes Güey O sea No mames Está súper bien Es como Es como tener Google Para empresas Si estás estudiando Es gratis Si eres una escuela Te lo da gratis Tal cual O sea Eres una escuela No hay pedo Gratis para ti Para que se lo des A tus alumnos Es eso Es eso Lo interesante es eso En diciembre Que eran 20 millones De usuarios Ahorita reportaron 27 millones De usuarios Imagínate Si se escucha un vergo Si lo comparamos A la cantidad De población Que somos en el mundo Y la cantidad De usuarios Que tiene Spotify Pues todavía Le falta crecer Pero lo interesante Es eso Que ha tenido O sea Casi el 50% En casi un semestre Exacto Y Spotify Si está medio Estancado En su crecimiento Aunque yo lo veo En todos lados Spotify Sigue extiendo Es que es gratuito Entonces Es que es gratuito Ese es el punto Spotify Por eso la gente Lo ocupa Pero gente O sea Usuarios que paguen Es donde ya Ya se la pelan Un poquito Además de este crecimiento De Apple Hoy fue El WWDC 2017 Donde Apple Hasta parece que nos pagó Pero no nos paga nada Bueno fuera Que nos pagara Pinche Apple Es que nos regalaran cosas Aunque sea un iPod Bueno La onda es que Continuaron No Según yo no Si No se Ya Si Según yo ya Mamaron Bueno Bueno El chiste es que Hoy fue el WWDC Y presentaron Creo que Lo más La nueva MacBook No La nueva iMac Pro Ah claro La nueva iMac Pro Que monstruo Wey 100 mil pesos Wey 5000 dólares Tan pendejos Estos weyes Wey Que les pasa Es que si lo compra La gente Wey Y sabes que es lo peor Que no está tan chida Wey Pues yo la veo O sea El bote de basura Que era la La este La Mac Chingona Wey Mac Pro Ajá Donde trabajaba La tenía Este Pues lo ocupaba Los de diseño Wey Y pues esa madre De entrada no tiene memoria Wey Entonces tienes que meterle Un disco duro a huevo Y aparte Si se apendejaba Neta se apendejaba Wey Y ellos aceptaron Ellos aceptaron Que Que había sido Pues Mala Que no funcionó Y que Que no era O sea Si pues que no era Lo que Lo que pensaban Que podía ser Exacto Esa madre no servía Para hacer postproducción Esa madre no servía Para editar Era una madre Para que se viera Chingona O sea Tuvieras ahí Un bote mamón Y ya Y ya No sé No sé esta nueva Si este Realmente sea un cambio O este Muy chingona Pero pues si Fue lo que Vendieron como lo más chido En esta presentación Algo curioso Igual Todas las tiendas Apple En línea Estaban abajo Los precios No había nada Y ya cuando volvieron A subir los precios Siguen costando Lo mismo Las computadoras Hazme el chingado Por favor Pero o sea es una mamada Como para que lo bajas Es que es Apple wey No O sea lo bajas O sea mataste tu página Seis horas Seis ocho horas wey Por nada Sabes O sea no tiene Sabes cuál es la onda Que ahí vamos a tener A la gente Ah también viene El IOS 11 No Si O sea vamos a tener Gente comprando Cosas Para tener IOS 11 Su nuevo Iphone Vamos Híjole O sea Justo platicaba No recuerdo si en departamentos En escenas En departamentos contigo En escenas con Alex Pero Cuánto tiempo estuvo activo El Windows XP No Si ¿Por qué? Porque Porque no había necesidad No había una demanda Del público Por cambiar De sistema operativo Porque Con los parches que tenía Estaba funcionando muy bien Wey Y funcionó años Wey Y ahora ya no hay Esa oferta demanda No Solo hay Oferta 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 Y la gente Pues no demanda nada Pero al final Lo consume Wey Porque te lo ponen Casi que así Mira lo necesitas No Y porque también Hacen todo desechable Wey O sea te avientas Más de 3 años Con una computadora Y ya O sea wey Las actualizaciones Se la van chingando Wey La neta Actualizas Lo peor que puedes hacer En Apple Ya no puedes tener Con macOS El último No Si no Y aparte Si le instalaste El último Wey Que te permitía La compu Ya está bien lenta Porque evidentemente No fue hecha Para un sistema operativo Tan pesado Wey O sea Las mismas actualizaciones Se van chingando Las máquinas Wey Porque necesitan Más memoria Porque necesitan Más velocidad Wey Porque necesitan Una mejor tarjeta De video Wey Porque los programas Son más pesados Wey Pues se va chingando El equipo Wey Y se vuelve Así solito Wey Salió cuando No sé Qué generación es Pero es Del más reciente Pues ya no Ya no soporta El iOS 10 Por ejemplo Wey Ya no me dejo Y dices Wey Vamos Yo no lo ocupo Para música Wey Pero No sé Apple Al final del día No Pues así Es su modelo De negocios Wey Y tan así Es un modelo De negocios Que sacaron Esta bocina El HomePod Wey Es el HomePod Pues ya le entraron A Lo que sí quieren Estos weys Es revolucionar El futuro Hacerlo llegar Más pronto Que Otras personas Pero ¿Tú crees que una bocina 360 es el futuro Ahora wey? Una bocina Que tiene un cable Todavía wey Que no funciona Sin cables Es que tiene integrado Siri wey Pues no sé Yo lo encuentro Como el primer paso A Her La película El primer paso Chiquito Así como Oye Siri Que pedo con tal ¿No? Sí Un hardware Que busca Para mejorar El software Después ¿Cuánto Dijeron que iba a costar? ¿O no dieron precio? No Yo no vi precio No lo sé Lo que digo Si ya vas a hacer algo así ¿Por qué no le pones Un display O algo Para que veas O sea O incluso esta bocina En lugar de un display Como Como una O sea Algo Algo que Como una Tira de leds O algo Para que veas Que canción está sonando Wey Que minuto va Wey Si puedes adelantarla Atrasarla Pero es que es justo La omnipresencia Se pierde ¿No? Si tienes que buscar Una pantalla Al contrario Si solamente escuchas Donde quiera que estés Le hablas y escuchas Como que dices Órale wey Si a huevo O sea Lo que le pregunte Me lo va a contestar Quizá No lo sé Así como decir ¿Y qué canción estoy Escuchando ahorita? Sí Sí Pues yo Yo lo veo así En ese aspecto Creo que es Padre Da miedo incluso ¿No? Lo que puede llegar a ser Pero En En la pasada Desde lanza Con sus precios Y con sus Con muchas de las cosas Que son tontas ¿No? Actualizaciones tontas Creo que No está chido No está nada chido Pues igual Bueno Actualizaciones Y no sé Si sean tan tontas Porque neta Sí hay Siempre hay bugs Wey Siempre hay problemas Con esas madres Y está bien Porque por regular Son bugs de seguridad Pero yo me refiero A actualizaciones De hardware Wey Ah ya 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 O sea Como la tira horrible De hace un año De la MacBook Pro Una tira táctil Que pusieron Pero está buena Wey No mames ¿Sabes cuánto es el precio Por esa pinche Ah no Sí Veinte mil baros Wey No mames Pero sí está Sí está práctica Neta sí está O sea sí sirve Wey Neta sí Son menos clicks Wey Es mucho más inteligente Y igual es ocupar Menos el trackpad Wey Y es menos ocupar Comandos de Shortcuts del teclado Wey O sea sí está Sí está práctico Wey La neta sí Bueno O sea no No es lo ideal Pero No de hecho sí Wey Creo que sí es lo ideal Sí se me hizo muy O sea yo igual Lo decía al principio Guácala wey Pero estuve jugando Un rato con una Y fue como no mames wey Mi workflow se Se redujo un veinte por ciento Wey Sí de plano Sí wey La neta Sí es un chingo No no sé No no se las compro todavía ¿No? Yo la vi La usé Y dije wey ¿Qué? ¿Qué mamá de aceptar? ¿Qué wey? O sea que O sea ni siquiera para los usuarios De De live De Ableton O O de No sé No 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 sé wey No le entiendo Tú no lo sentiste práctico No para Ajá para programas de audio No me parece que sea tan bueno No pero para edición de video wey Para Shortcuts de photoshop Para shortcuts de illustrator Para ese tipo de cosas Creo que funciona muy bien Hasta cosas más Más como Caseras wey Por así decirlo wey Si necesitas encontrar algo en corto En este Para Algo que estés haciendo en powerpoint O este keynote wey Algo que estés haciendo en pages O en este O en word wey Te funciona muy muy bien esa barrita wey Pero bueno Esos ya son Son gustos wey Sí no y también O sea lo cabrón es eso wey Que ya La 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 macbook pro de 15 pulgadas Más barata Está en 46 mil pesos wey Y la más chingona Está en 65 mil baros wey La de 46 mil No tiene Esta Esta cosita Que estamos diciendo no Sí La de 65 Sí Son Sí O sea Es un barote wey O sea si Si 20 mil pesitos Más wey Obviamente más Este Una mejor tarjeta de video wey Procesadores estúpidos Procesador wey Pero aún así Pues no mames wey 20 mil baros más wey Sí Si es Pues si es comprarte una moto ¿No? Con eso wey Pues una motito chiquita ahí De las De las que hacen en China Nah De esas te compras tres wey No bueno El chiste es que está Está cabrón creo Sí Está cabrón O sea sí Sí es como Pues estamos como volviendo a A A seleccionar a su mercado ¿No? Aquí es este cabrón Ahí los podemos ver en pantalla Si están viendo ahí el El stream Vamos a adelantarle No queremos verlo ahí Sí sale En qué modo Adelántale cuando sale Steve Jobs wey ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Por qué no salió esta vez? No sé wey La neta no sé wey Me lo pregunté toda la Todo el show Pero pues sí Básicamente Pues no sé Apple Ha logrado conquistarnos Wey Bien cabrón O sea Al menos No sé No quiero generalizar Pero sí Una gran cantidad de personas Tiene un iPhone wey Tiene un iPod Tiene un iPad O tiene una Laptop wey Sí No y ¿Cuántos de pastos? Despachos de diseños Es más Conozco diseñadores Que creen De verdad Creen wey Que tienen que trabajar Con Apple wey Que si no No son diseñadores Que si no No los van Que una PC Los va a tirar No creo que sea No creo que sea el caso Hay configuraciones Wey Hay muchas configuraciones Entonces Bueno Cada quien Estéticamente es más bonita Definitivamente Sí Sí Vamos Y pues también Si quieres una buena Computadora wey O sea Que esté más rifada Que una Lap Pues te alarmas wey Y es de escritorio O sea No la puedes llevar Para arriba y para abajo Esa es la realidad No vas a traer tu Piche CPU Monstruoso wey Que corre bien cabrón wey Con la tarjeta de video Más verga wey Pues no Es la práctica Creo Porque igual una laptop Windows No te va a dar La misma La misma Como ¿Cuál es la palabra wey? Este El mismo rendimiento Que Que una Que una mac wey La neta Eso sí Yo creo que Hay configuraciones Yo no le veo nada mal Donde Creo que sí hay cosas Donde funciona muy bien Apple Es en Cosas como las que hacemos Aquí y nosotros ¿No? Que no se hace en Apple Se hace en una PC Pero en En Cosas en vivo Como video mapping Como Producción de De audio En vivo En directo Así No sé DJs O Corriendo un Live act Algo así Ahí es donde creo que Apple no sabe fallar ¿No? Que te puede responder muy bien Y quizá una Una Laptop Pues Mal escogida de Windows Se puede caer Pero de ahí en fuera Todo lo demás Postproducción Corrección de color Vamos Incluso Los programas Que usas hoy Para corrección de color Que es Da Vinci Guantel Pablo Lo que quieras ¿No? Están corriendo en PC Wey Toda la suite de Adobe Está en PC También Sí Pero ahí hablamos Ahí hablamos Te digo de eso O sea Tienes que tener una isla De edición Wey O sea Un aparato Físico Que esté en un solo lugar Wey Para O sea Es como la desventaja Digamos Ya no puedes trabajar Onda Go Que ese es el punto De estos laptops Y es el punto De cada vez más Todo Hacerlo casi casi Ahí Los dailies Por ejemplo En cine O en televisión O los dailies O simplemente Hay gente Que va Como va sacando Las cosas Vas medio editando Para ir enseñándole Al director No sé Ese era como El fin del final Que digo ya Gracias a dios Casi nadie lo ocupa Pero Es el punto De esa madre Hay cámaras Que ya te sacan Dailies Wey Ni siquiera lo necesitas Vamos Si vas a estar A una producción Choncha Una F55 De Sony Seguramente Una red Una Alexa Alexa Este Te sacan ya Los dailies Wey Ya no sé Vamos Hay mucho workflow Un producto más De Apple No me sorprende Al final Esa de 100 mil pesos Va a estar ahí 27 pulgadas Retina 5K Bla 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 Pero Para la banda Que no le alcance Pero que quiera Aspirar en algún momento A eso Van a sacar Unas versiones De 21 pulgadas 21.5 Con 4K Y que van a costar Entre 1100 Y 1800 dólares 20 mil 30 mil pesos Está bien No más tranqui Un monitor Chiquitito Chiquitito Digo O sea Chiquito Para un escritorio Pero Buen tamaño Creo que Ya 21 pulgadas Harta cosa El día de hoy Mi querido Harta cosa Hoy amigo Esos son highlights De la industria Tecnológica Si Ya nos hacía falta Hablar de ese tipo De cosas Geeks Si sobre todo Bueno creo que El WWDC Es algo que No pasa desapercibido No No para nada Viene de 3 También Wey Eso Eso si Ahí te la debo No te manejo Muy bien Esos temas Wey Ahí le leo Tantito Pero Pero No Así no es como Mi expertise Bueno no pasa nada Ahorita estamos con WWDC Pero Que te parece Si abandonamos eso Y entramos en tu Punto favorito Tu eres el mero Mero de las series Wey Mis series Híjole amigo No se Ahorita de series Te quedo super mal O sea solo Lo que si te puedo decir Pues ya tenemos Orange is the new black Otra vez Ya podemos O sea quien Quien Bajó estos capítulos De manera ilegal Y le faltaba ver 3 Pues ya los pudo ver Este fin de semana Vale la pena Su mes de Netflix Así es Y Pues igual Este House of Cards Y anda ahí Otra vez dando El rol en En Netflix Wey Este Pues digo Muchas horas Wey Nalga Que Pendientes O sea Tienes ya Un día entero Y un par de horas más Para Hacer un binge watch Y pasártela bien Si La verdad La verdad es que si O sea Entraron cosas chingonas Entre ellas Algo que si me aventé No fue una serie Ni nada de eso Pero Es un stand upero Que se llama Hassan Minash Ok Y Bueno Muy bueno Su Su número Sobre que es Es Habla básicamente De toda su vida Es como muy Autobiográfico Él es De Familia Hindu Sus papás Son hindús Y ellos Este Él es ya Norteamericano Pero Bueno en realidad Se fueron muy jóvenes Pero si Básicamente Él es norteamericano Él y su hermana Y habla De todo esto De cómo es Vivir Como Una persona De India Café Brown Como le llaman ellos Y Vamos Te cagas de la risa Porque habla del primer amor Habla también De De la De la escuela De amenazas Terroristas Vamos Hace esa mezcla De De estando Como muy buena Güey De Te ríes Y de repente Sacas de pedo Porque casi Casi Te está diciendo Que lo iban a matar Pero lo mezcla En un seguro Y lo cambia Güey Así es Es el humor Hassan Minash Es Yo creo que vale la pena Veanlo Está ahí En Netflix Pueden encontrarlo Y la neta Es que está Muy bueno No se van a arrepentir Igual Me encontré Una serie ahí Que se llama Crashing Que es inglesa De estas series Cortitas De media hora Los capítulos Está curiosa Es sobre Estos ingleses Que Tienen que tomar Nuevos lugares Para poder vivir De una manera Muy barata En este caso Viven todos En un hospital O sea Un hospital Que se rentan Los cuartos Ajá Este Y pues Viven muy De una manera Muy económica ¿No? Y pues Como crashing Crashing Exacto Este Y está Está bien Está entretenida Digo ya Hay un Hay como O sea Nada más solamente El primer capítulo Debo ser sincero Pero me pareció Que tiene potencial Es Se centra sobre todo En cinco personajes Que aparecen ahí Uno Una pareja Que ya está comprometida Una chica Que es la mejor amiga Del vato De la pareja Y pues ahí Empiezan a tener Como onditas Un chico Que Este Que está obsesionado Con el sexo Y otro vato Que lo están chingando Con que es homosexual ¿No? Básicamente son esos cinco Pero hay otra chica Que tiene una onda más Como Como mística Digamos Que es como La La manera De compensar Toda la parte Como alegre Y burbujeante De estas cinco personas Con esta otra chica Que es más Más sobria Por así decirlo Y O sea Pero Neta renta En los cuartos De un hospital Así es Pero La renta Como si fueran Está Está abandonado Está abandonado Entonces Lo que hicieron fue O sea No son squatters Realmente O sea No son estas personas No son paracaidistas We Sino que pagan Una renta Muy mínima Muy minúscula Por vivir en ese hospital Y pues darle a mantenimiento Y así Está Está curiosa Está interesante Es como Me parece Muy actual En el sentido De que Pues ya Estamos en un En unos tiempos We Donde pagar una renta Es carísimo ¿No? Toda gente Y tienes que encontrar Exacto We Entonces tienes que encontrar Nuevas maneras De De este Pues de poder Residir en una ciudad Capital O una ciudad grande Sí Pues lo vemos aquí En la ciudad de México Para Para no irnos tan lejos ¿No? Las colonias que antes Eran como Ñeras Ya están Bien caras Las rentas Me acuerdo De Santa María la Rivera We Ahorita ya es como Un punto así De chic O sea Los de Sicario Hicieron ahí Su fiesta We O sea Pues we O sea Vete a la obrera We Ahí está No recuerdo Foro Nisa Si no me equivoco Está ahí en la obrera We Y pues Se llena de puro chavito De moda De onda We Sí Y está bien culero A la zona El centro de la ciudad También está Bueno Tiene varios años Que lo retomaron Pero Ahí va Ya lo dejaron otra vez Ya se ve Ya se ve descuidadón Otra vez Pero es un punto Donde las rentas Creo que están A la alza Porque están Renovando Muchos departamentos Ahí tengo conocidos Que pagan como 8 mil pesos Son de dos niveles We No se me hace tan caro Ah no No se me hace caro No Dos niveles está bien O sea Bueno Pero O sea Hay de todo ¿No? Sí Sí hay de todo Pero Yo sí veo que la mancha De Roma Condesa Ya Ya apañó San Miguel Chapultepec San Pedro Sí La Chapultepec Ya se llenó La Juárez We La Juárez Se súper gentrificó Ya los costos Pero Ya tenía mucho ¿No? No Ok Ahí sí había rentas baratas Y de repente ya Ya está ahí el parque La Lenox Ya está ahí La tratoría No sé qué O sea ya caminas Bueno eso sí Por el general primo Lo que quieras Pero ya tenía unos tres añitos Cuatro que ya andaba por esas ondas Estaba empezando Estaba empezando Si te vas del lado de los coreanos No está tan caro Pero si te vas La zona rosa Ajá Pero si te vas O sea por ahí por Metro Sevilla We Más para Entre Metro Sevilla Y Metro Insurgentes Todavía no está tan manchado Porque cruza Chapultepec Y está Está la Roma We Se me hace que está más caro Justo del otro lado De este Del lado Donde está El indautor Bueno De ese lado Se me hace que está más caro El chiste es que Crashing Se trata de esta Se trata de Mucha voraz De De gentrificación ¿No? Ajá Y como la gente Busca un espacio Accesible Para no irse de su onda We Vivir ahí en la onda Exacto Seguir estando ahí en el trip We Sí Básicamente Vean Crashing Y vean No me acuerdo Cómo se llama El stand-up Pero si buscan A Hassan Minash Ya Si buscas un hindú No No se llama Hassan Minash No porque van a Van a Buscar a A A El del otro Ajá Que ahí tiene un stand-up Igual que la neta No lo he visto Como stand-up Pero no me cae bien Pero como comediante Sí me late Ese es Hassan Minash Ahí lo estamos viendo En la pantalla Para los que están por ahí Está muy bueno Muy bueno No se van a arrepentir Eh Y pues ya No sé No No has visto Terminé de ver Colosal Ya ¿Y qué tal? ¿Sí? ¿Te gustó? ¿No te gustó? No No está mal Está buena Pues sí Está entretenida Pues La explicación De cómo es que Está conectada Con el monstruo A mí sí me gustó La neta Se me hizo O sea sí Se me hizo muy infantil Muy Sí Muy película Cine tipo B De los ochentas Muy onda Spielberg En cuanto a historia Bobita Es como Muy tonta La explicación Ajá Sí me dijo Se me hizo muy como Onda Spielberg Muy fantasiosa Muy de niños Eso me gustó Lo que está padre Creo que es El personaje Los personajes O sea ella Con qué tipo Se mete ¿Cuál es la psicología De los güeyes Que se escoge? Que está de la cola ¿Y cuál es la psicología De ella? Más bien de ellos ¿Qué tipo de güeyes Son agresivos? Controladores No sé Entonces No sé Eso está padre Eso está padre Porque ves gente enferma Que sí te podrías encontrar En la vida real Que seguro Te has encontrado En la vida real Y más como chica Creo Pero Eso me gustó De los demás No me encantó La verdad O sea A mí se me hizo muy divertido Así como el proceso De descubrir Que ella es el monstruo Y así Se me hizo Pues justo lo que ves En el trailer ¿No? Pues sí Digo nunca vi el trailer La neta Pero Pero si es una Es una buena sorpresa Igual ¿Cuántas personas La van a poder ver? O sea Si no la ves en línea Si no la ves en línea Está cabrón De forma ilegal Yo sí creo que llegue Bueno Pero Creo que sí tenía Creo que sí tenía Fecha de estreno Nacional Pero pues güey Va a dar semanas Sí Yo creo que no No pasa de la semana Sí Sí tal cual Saludos a La gente que está En los medios En los que Estamos transmitiendo esto O sea Facebook Ahí saludos A Luis Bastida A Britt Higgins A Erika French Están ahí Dando like O Dando comentarios No sé si tienes Por allá algunos Este A ver Déjame ver esta cosa A Susana Costa Gracias por estarnos viendo A Jano Terrazas Un abrazo Gracias por estarnos viendo Igual Y ya Toda la gente que está por ahí Este Dándole like O compartiéndolo con sus amigos Gracias Comuníquense con nosotros Vía Twitter Lo pueden hacer En Arroba El Gástrico En Facebook Pues si nos están viendo ahorita Pues ahí están En Facebook.com Diagonal El Gástrico Con Juan Cristian Aguirre Pueden comunicarse En todas las redes sociales Como Al Faro de la Luz Y su servilleta En Arroba 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 Que se les ofrezca Seguramente no me daré cuenta Hasta uno o dos días después Pero Sí, una semana después Escríbanme por ahí Gracias a todos ellos Sigue lo de Radiohead Te quiero hablar de lo de Radiohead Escuchaste o viste el video De I Promise La canción nueva Bueno, el video no tiene nada espectacular Pero la canción Que ni es nueva Ni está increíble Pero Pero es una canción que está Es de las tres inéditas Que vienen en su Ajá, en el Ok, ok, no sé qué madres Ok, not ok, sí Ajá Ese, ese mero Que sale Carísimo Güey Pues güey Lo que decíamos hace un rat Hace unos Muchos programas Con los 3000 lips O sea Tú les consecuentas todo A las disqueras Ya me di cuenta Güey No, pero aquí Pero esto no es de la disquera Aquí sí realmente Son estos güeyes O sea Aunque es Extra Large Recordings Güey Pero al final Quienes tienen todo este derecho De la música Es Radiohead Güey No Extra Large Recordings O sea Ellos tienen O sea Radiohead les da permiso De vender esas cosas Güey Pero Pero hasta ahí Porque hasta Incluso La banda está promoviendo Este Este Todo esto Güey O sea Todo este desmadre Del K-Day Güey Pues güey O sea Está bien De lo que ocurre El fanatismo El final El fanatismo Cuesta güey Cuesta mucho Con 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 quien sea Güey Con quien sea Olvidemos el precio Y pasemos a justo eso O sea Piensa en el Joshua 3D Que es la revisión Que sacaron de YouTube Güey No mames Güey La gente Ni me enteré De cuánto costó Era una cosa ridícula Güey Lo que costaba O sea No recuerdo cuánto Pero si lo vi Fue como No mames De verdad güey Y evidentemente Hay un chingo de gente Que lo va a comprar Güey Sí porque Creo que la gente Que está ahí Son cincuentones Güey Pues sí Ya Ya nos compran discos Güey O sea Cuando sacan la caja De Queen Güey O cuando sacan la caja De este De John Lennon O así güey Mama el Actun Baby Por ejemplo güey Que es muy buen disco No es un discazo Pero sí Pero tienen 50 güey 48 45 Y dicen No pues YouTube Sí rifa Y sí Efectivamente En su tiempo Rifó muy cabrón güey Y son los que van a comprar Esas cajas carísimas Y Híjole Es que la de Ok no lo que hay Es tan cara Que Que dices bueno Ni toda la discografía De los Beatles güey Sí Sí está cabrón Pero viene I Promise Es una canción Que salió en el 97 Que tocaban en el 97 En las giras Pero nunca la sacaron Como en forma güey Como Ah pues ahí les va Como un lado B ¿No? Ajá Entonces lo que están haciendo ahorita Es Meterla en la edición El Reissue Como parte de las tres originales Y todo Lo que sí me da mucha curiosidad Es escucharlo Remasterizado En Loki Computer ¿Sí? Sí la verdad es que sí Me No sé cómo Cómo vaya a sonar ahora Que todo mundo está acostumbrado A escucharlo con Con audífonos ¿No? Todo Todo se escucha con audífonos Porque vas casi siempre On the go Vas caminando Vas con Con tu dispositivo A diferencia del 97 Que la neta Pues lo escuchabas En En CD güey En tu casa En tu radio Y Sí de entrada De entrada ya hay una Exacto de entrada ya hay una compresión ahí No me acuerdo cuál era 96 Cabits o algo así Era esa compresión ¿La del CD? Ajá No era tan buena Era 192 192 Ahora pues ya Un remaster De cintas Porque igual Según yo Radiohead Por lo regular Grababa en análogo Entonces En teoría deberías de tener Toda la calidez Y todos los Gravecitos Que se perden Cuando haces esta conversión De análogo a digital ¿No? Pero pues digo Habrá que O sea Habrá que esperar a que salga Y al final del día También vas a estarlo bajando O sea Vas a estar streameándolo Güey Eso es lo más cargado Que es un formato Justo Y que igual pensamos que El MP3 ya se murió Güey ¿No? Eso es lo que te iba a decir Que no habíamos hablado de eso Hace unos programas Los creadores del MP3 Dijeron Pelas Y justo los creadores Del MP3 Ayudaron a hacer El AAC ¿No? Que es el formato Que utiliza Apple Music Spotify Que tiene mucha mejor Compresión No pierde tanta calidad Es más ligero Y vamos Por todos lados Es mucho mejor Aunque muchos sigamos Aferrados a la MP3 ¿No? Con todo Una compresión De 320 Que es la que más Más te deja El MP3 Se supone Que el AAC Es mejor ¿Quién sabe? Pero vamos a escucharlo Vamos Me llama la atención Escuchar el El OK Computer Con esa Remasterización No sé si le hayan Remezclado algo ahí Para que se escuche Diferente No sé Habrá que ver ¿Y tú nos querías hablar De De lo de De Ariana Grande ¿Sabes qué faltó Radiohead? Bueno es que Estos son chismes Ya ves que Roger Waters Le hicieron De pedo Y ya Tom Bjork Así como Güey Eso no se hace Me lo hubieras dicho De frente Después Roger Waters Igual así como Güey Si te dije En una entrevista Con Rolling Stone Tom Bjork dijo No pues es que Güey Eso no se hace Es un mal pedo Y así Y después Rolling Stone Entrevistó a Roger Waters Y Roger Waters Les dijo así como No pero yo si le escribí Por correo Y este güey La valió verga Güey Por si se hizo este pedo ¿No? O sea como que Digo y es un chisme De más Pero No pero aparte Roger Waters Dijo O sea tal cual dijo Hoy leías En las notas Así Roger Waters Dice que No fue como No le dice a Tom York No es como Tú dices Güey No fue como Tú dices Pero Pero Está muy Una rata roja Güey Bueno una rata roja Sino No otra amarilla Güey Radiohead es un bandón Güey ¿No? Radiohead es un bandón Y de las pocas personas Que yo creo que podrían Decirle huevos Pues Roger Waters Güey ¿No? Pues sí Y tiene un buen punto Güey O sea lo hablamos igual Hace unos programas Este pedo de pues güey Hablas de que De que O sea Defiendes al Tíbet Güey Y no quieres tocar un concierto Y la madre güey Porque Pobre gente budista Y que está ahí Atrapada Y la madre güey Y que está oprimida Y acá Está la onda palestina Y te valió verga güey Y vas a tocar ahí Pues no mames ¿No? En Israel Tienes razón güey Alguien tan político Como Roger Waters Tan cabrón No sé Si hay una voz Calificada creo Es él ¿No? Para Para cagar a una banda Del tamaño de Sí Es como si tu tío El más grande güey Te dijera Chavo estás muy chavo Todavía ¿No? O sea Sí Sí, sí, sí Pero bueno Ahora sí pasemos Al El True Love One Love Manchester ¿No? Bueno Ni nota rosa Más bien como Este concierto Que se armó Ariana Grande Por las víctimas De la bomba En Manchester Que güey Este fin de semana Igual hubo otro Desmadrito Y no sonó nada Este ya no fue En Manchester Este sí fue En Inglaterra Si no me equivoco En Londres En Londres Güey O sea Pues qué pedo ¿No? Un vato güey Con un cuchillo Empezó a picar A cinco personas Traían en su cuerpo Este Lo que parecía Ser bombas Y hubo gente Que en el puente O sea London Bridge Los vieron güey Y se aventaron Al río güey Pensando que si eran bombas ¿No? Ya que los atraparon Vieron que Que eran falsas Pero aún así Güey Qué pedo cabrón O sea Pinche gente Ya está bien loca Güey Bien bien loca Pues lo de Lo de Fue la final De la Champions League El El Pues el sábado El 4 a 1 El sábado Deja Deja del marcador O de lo que sea ¿No? Hubo La gente que estaba en Turín Viendo la final Apoyando a la Juventus De repente Alguien aventó Un petardo Güey Y hubo una estampida Humana Güey O sea Todo el mundo corrió Y empezaron a desarracar Y hubo muchísimos heridos Güey Bueno Pero no así como cientos Unas decenas De los cuales quedan Como 8 heridos graves Dos muy muy graves Güey ¿No? Pero por el miedo Güey De Pues sí Historia colectiva Güey O sea Está cabrón Güey Está cabrón Pero bueno Pidiéndonos al lado Más tranqui Güey O sea Esta morra Ariana Grande Pues hizo su concierto Este En beneficio de estas personas De Manchester Y pues estuvo lleno De celebridades Güey Justin Bieber Katy Perry Coldplay Miley Cyrus Güey Farrell Williams Osher Black Eyed Peas Güey Este Y pues por ahí Una Una presentación especial De Liam Gallagher Güey Sí Este cuate O sea Tocó Cantó esta canción De Live Forever Que canta Que corearon todos En el momento De Del memorial Que hubo El fin pasado Según yo La que corearon Fue Don Don Luke Tiene razón Fue la que cantó Coldplay Pero también Vamos Live Forever Vamos Se rumoraba Que podía haber Una reunión De Oasis Para este concierto Lo cual Pues nada O sea Los que han seguido A la banda O a estos No hay que también Se aventó el comentario El carnal Así como Liam Gallagher De pinche Noel Güey No vienes Güey Te vale verga ¿No? Sí Bueno No es raro Eso ya es un pedo De ellos De familia De toda la vida Pero está El Live Bueno Se quedó guardado En Youtube En el canal De Ariana Grande Que es el que estamos Viendo ahí En la transmisión En su pantallita Ahí está Farrell Estuvo Robbie Williams Moonfriend Sons Muchos 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 Estuvieron por Miley Cyrus Ahí Mucha gente Y lo pueden ver Si quieren volverlo a ver Se meten ahí Al canal De Ariana Grande Y está en vivo Y lo que estamos buscando Justo Es La parte De Liam Gallagher Que canta Su primer sencillo Se llama Wall of Glass Que está chingón Si trae Me gustó A mí me gustó Es que ya Se lo produjo El productor De Adel Bueno Independientemente De eso A mí hasta Hasta ciertas partes De VDI Me gustaban Entonces Porque me gusta Mucho Asis No sé Yo estaría hablando Con Con la tripa Más que con Con un Punto Como objetivo Pero A mí Si me gusta Escúchenlo Y Dense cuenta A ver si les late Pero Mucha gente La estoy ahí Adelantando Ahí está El Justino Un pinche Papanatas Pelele Pero bueno Bueno Lo único que Me cayó muy mal Si sabe O sea Si sabe hacer música Si sabe cantar No claro Claro que lo sabe hacer Tiene una actitud Terrible Si wey Pero pues Bueno Si actitud Muy mala El chavito Sabes que No tenía ningún Pedo con el Creo Decía bueno Pues para toda Hay público Hasta que Hasta que Te dijo Huevos Rodrigo Hasta que Te encontraste en la calle Te dijo No mames Rodrigo Me gusta tu morra Wey No sabes que Cuando Ya ves que está Muy de moda Desde hace varios Yo creo que semanas Despacito Si Y cuando salió el video De este wey Diciendo Bla 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 Doritos Bla 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 Vamos Me pareció una burla Wey Y dije wey Pues wey O sea Eres una basura de persona Wey Es una mierda A mi Es como Wey a mi me da igual O sea Si sus fans No se indignan Ni se molestan Wey Tu que Ni siquiera los Sus fans Porque son sus fans Wey Si no te lo comes Porque dejas que te haga daño Wey No pues como que no Porque No se Me pareció una mamada Wey Punto No Si les late Chido Bueno Justin Bieber Justin Viper Estuvo Coldplay Coldplay Cuando salió Coldplay Aquí está Coldplay Con Ariana Grande Justo tocando Pues ahí llegó Don Liam ¿Dónde está? Para tocar Live Forever Vamos Ahí está Bueno Aquí está primero Liam Gallagher Tocando Sus propias rolas Ahí está con su banda Según yo Y la gente más apática No puede ser Pero bueno Pues wey O sea también ¿Quién lo conoce De toda esa gente Que fue? O sea Oasis fue un madrazo Wey Pero ve la cara De los morros Que están en ese concierto Wey O sea El más grande Debe tener 18 años Híjole No sé O sea ya para ellos De entrada Con todo el mame Porque de repente Salieron en el Super Bowl Wey Y le hizo la mamá A Chris Martin Y así Pero wey Oasis para esta generación De los 18 para abajo En ese caso también Robbie Williams ¿No? Pero igual O sea Son de la misma época Pon un cacho De Robbie Williams A ver si están perdidos Seguramente no Bueno O sea No discutamos Aparte yo creo que Si los conocen Sobre todo porque El mame de Don't look back in anger Pues tiene bastante tiempo Y los morros Sí Pero Ay ¿Quiénes son estos señores viejos? Pero es una canción Exacto Pero es una canción O sea O sea No se iban a exaltar Y también Primero tocó Justin Bieber ¿No? Primero subió ese morro ¿No? Entonces Seguro ahí se agotaron Bueno Y Coldplay Se acabó toda la energía Después se dio Coldplay Está en horario estelar Liam Gallagher Es Wey Son de Manchester Aquí está tocando Live Forever Coldplay con Con Liam Ahí empezaba Y Liam Mamone ¿Cómo es? Porque él No oculta que Le cagaban estas banditas Pero pues ahí estuvo ¿No? O sea Fue como Sí Voy a representar Me caga Pero aquí voy a estar Sí Pues sí Liam Gallagher ¿No? Pues sí Porque Liam Sí Porque lo conocemos Perfectamente Siempre echamos chela Con ese wey No pero Pues wey No hace falta ¿No? Si has visto Super Sonic Si has visto The Rise and Fall of Of Britpop Y si Te topas con las noticias Regulares de ese wey Hablando de su hermano Sí Todo el tiempo Haciéndole de pedo Pues sí No creo que No sorprende wey Ajá No creo que te pierdas De muchas cosas Perfil Sí Por aquí tenemos Más gente Que está viendo Y saludando Saludos a Ramón Ramón Suárez Por ahí también veía más A Rafer Ni Clark Dice saludos Ah Rafita Saludos Fando Isis Desde Muy Morro Sí Sí Ricky Cap También dice saludos Saludos a todos ellos Saludos a Ricky también Saludos a Saludos al Tigre también Por ahí Si está todavía Escuchando Viendo Y qué opinan De todo lo que pasó En esta semanita Sobre todo Bueno Los fans de Oasis Pues en este concierto Qué les parece Sobre todo El nuevo sencillo De De Liam Gallagher ¿No? Wall of Glass A mí me gustó ¿Tú ya lo topaste Chris? No Es que Soy alérgico Wey Híjole Wey Sí Alérgico A Arcade Fire Wey A eso sí Wey Bueno Seguramente lo escucharé Seguramente lo voy a acabar Escuchando en algún momento Sí Pero pues no No está en mi En mi lista de Pendientes Maestraso Cristian ¿Quieres algo más que agregar? Porque ya se nos acabó el tiempo Pues nada más Siga O sea Un detallito por ahí Que se nos fue Este Music Mafia Que es un grupo Es un grupo de hackers Que este Se dedica Que lleva años Según Robando canciones Que no publican Artistas Tipo Kanye West Este Ahorita están Liqueando dos canciones De Kanye West Y Pues Haciendo la suma Más o menos De lo que necesitan Para liquiarlo Son 400 dólares Están cobrando Con bitcoins Una canción Se llama Euro Y la otra Se llama Hold tight Este Pues aquí La neta Parece más Un stunt publicitario Por la calidad Por la Por lo que están Pidiendo de dinero ¿No? 400 dólares Por liberar Un track De Kanye West O sea No es nada ¿No? O sea No La neta es que no Digo Digo A nivel Usuario Normal 8 mil pesos Pues es un chingo De lana Para una pincha canción Pero Pero si Como A lo mejor Son de esos tracks Que dejan guardados Por ahí Los artistas ¿No? Que no son como Lo principal Si Es lo que están diciendo Porque de hecho Drake En su twitter Publicó la página Este Que es Si no me equivoco Es este Musicmafia.to La publicó así Medio segundo En su twitter Y luego Luego bajó el tweet Ah si Pero por ahí Pero por ahí Los fans Pues ya sabes Alguien Alcanzas la captura De pantalla La vamos a poner En este momento Antes de irnos Musicmafia.to Ahí está Y pues hay Varias cosas ¿No? O sea Hay Sobre todo Un tema más Como de raperos Música más actual Por así decirlo Asep Rocky We Este Por ahí Estos DJs Como de música EDM Ese tipo de tracks Son los que tienen Ahí en su página Como para filtrar Ese tipo de cosas Ok bueno Está curioso Si es un nuevo Stunt publicitario Kudos Me parece bueno Si no Pues también Qué chido Que estos vatos Tampoco quieran Abusar de los fans Sino que es como 400 dólares Se juntan En 15 segundos En todo el mundo Para que tengan Este track liberado Ya juntaron Para una de Kanji West Que estamos viendo ahorita Hold tight Si justo Es la de Cep Rocky Si no me equivoco Con Migos O Migos Young Tuff Ajá Ajá Ah no sé Seguro Si Hold tight Tienen otra De Kanji West Kanju V Parting Exor Quintino Maroon 5 Maroon 5 También wey Gratis Otra de Kanji West Con Asep Rocky Tori Lanes Puro rapero wey Bueno y de Si pues si Harris Con Frank Y Migos O sea si quiere Darse una vuelta Ahí al Music Mafia No creo que se pierdan De mucho Pero Pues digo Es más música Que no Nunca Más música Nunca le he hecho Nada Nunca le he hecho Daño a nadie Si no está bien Escuchar más música Es chido No sé si sea la forma Y no sé si esté chido Apoyar este tipo de cosas No porque al final Pues wey Cuando tenés Al artista Cuando hacías El peer to peer Wey Era eso El torrent Es peer to peer Wey Si pero ya no es lo mismo Wey Antes encontrabas O sea Pinche bootleg Rarísimo De quien sabe Que concierto De no se donde Wey Un sencillo Una canción El primer demo De no se X banda Wey O sea estaba muy cabrón Cuando recién empezó Napster wey Kazá wey Audio Galaxy wey Uff No mames wey O sea Encontrabas lo que querías Wey Las versiones más bizarras De lo bizarro wey Y la 2B O sea estaba muy cabrón wey Pero ahorita ya Llegar a ese nivel Solo que sea súper clavado Ocupe Soul Seek wey Y todavía ahí Te compartas música Y te compartan música Y son catálogos De gente wey Que hace 15 años Se descarga música wey O sea está Está cabrón Ahorita ya no está tan así wey Ahorita ya entras a un sitio Descargas la canción O por torrent descargas La canción O el disco wey O tal cual Streameas wey No Si wey Si ya O sea ya Ya se perdió mucho De ese espíritu De aquellos viejos tiempos wey De búsqueda Si Pues Yo no sé si búsqueda Sino más bien como De casualidad wey Porque hiciera O sea estaba chido Que podías ver El catálogo que tiene una persona Subido wey Y así como revisar Que tenía ahí Y decir Ah quiero bajar estos tracks wey Y podían hacer lo mismo Si O sea del principio del hackeo wey Básicamente Básicamente si les dejabas Entrar a tu A tu carpetita Exacto wey Por eso estaba chido wey Ese si era un peer to peer wey Ahora pues ya no es tan así No Así tal cual no No ya no lo es No ya ya está Ya cambiaron los tiempos wey Ya son otras cosas Crescín Si caray Estamos viejos Ya Pues ya Y como estamos viejitos Ya queremos a dormir wey Ya vamos a dormir Son las 9 y 21 de la noche En Centro de México Saludos Por último A la gente que estuvo ahí Julio Beli Rufalcaba Pilar Fernández Triki Cap Britt Higgins Luis Bastida Erika French Mucha gente que estuvo ahí Siguiendo Dejando mensajes Ramón Suárez Laura López Quesada Este Quien más Ya habías dicho Pilar Fernández Si verdad Si Pilar Fernández Ya habías dicho Laura López Quesada Este A Pixi Fabiola Pixi Un abrazo Este Si Todos Gracias por Vernos Aunque sea 5 o 10 minutitos Por ahí Por ahí Roma nos comentó Yo creo que esa bandita Si topa oasis Estos morritos Que habíamos de 18 años Wey Porque son como los caifanes Wey Es que son de Manchester Wey Y muchos dicen Que si ganó el tiro Blur Oasis Por ser los Los Working Class Heroes Wey Pero bueno Si Yo creo que si los topan Pero Pues si En fin Así Hay que viajar Wey Allá A preguntarle Si topan oasis O no Wey Pues este chingón De levantar unas Quienes son oasis Si Pueden comunicarse con nosotros Vía twitter En arroba El gástrico Para lo que faltó Si quieren Decirnos algo O Puede ser por facebook En diagonal El gástrico Con el señor Juan Cristian Aguirre Es Arroba Alfaro De la luz En todas las redes sociales Conmigo En arroba Rogalaner En twitter Y pues nada Entren al sitio Gástrico Punto tv Ahí están Todas las cosas Todas las noticias Es más Les vamos a poner ahorita Ahí la paginita Para que Entren Tratamos de Dejar todo al día Muy rápido Con información De muchos Amigos Partners Ya está el nuevo Al corte Correspondiente Del 27 de mayo Al 2 de junio Con un chingo De música nueva Porque parece que Todas las bandas Que le gustan A todo mundo Sacaron Canción Foo Fighters Arcade Fire Lord Un chingo Entonces Entrenle Y nosotros Nos despedimos Señor Juan Cristian Aguirre Bye Pásenla chido Y nos escuchamos Nos vemos Nos leemos La próxima Semana